No, 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 ¿qué le vas a apabullar? A un chubivicano jamás vas a poder apabullar. Bueno, está bien. Siga usted. Bueno, le reitero, a usted le molestan mucho los abrazos. ¿A mí qué? Yo, a usted le molestan mucho los abrazos. Al contrario, yo abrazo a mis amigos también, pero a mis amigos. Usted no me diga, entonces no es mi amiga cuando la abraza. De pronto usted te abraza a todos. Bueno, cuando es una persona pública... Ya. En una entrevista otorgada al programa al estilo Juliana Guido Bellido, congresista de la bancada oficialista de Pudulibre, indicó que hay mucha gente acostumbrada a delinquir, por lo que habría que tener mucho cuidado. Interrumpiéndolo, la periodista Juliana Oxenford le preguntó ¿Con quién habría que tener cuidado? ¿Con la gente de Acción Popular o la del gobierno? Ante eso, el congresista oficialista le dijo que se volaba, pero volvió a interrumpirlo la periodista, apuntando que por eso él no había ido a la entrevista en vivo, alegando que estaba un poco enfermo, cuando en realidad, como ella es rápida, era mejor no ir porque podía apabullarlo. Entre risas, Bellido indicó ¿Qué me vas a apabullar? Y aseguró que a un chubibilcano jamás podría apabullarlo. Luego, apuntó que las personas que se han ofrecido como colaboradores, primero han sido parte del delito en el que están colaborando, por lo que habría que tener mucho cuidado con esas declaraciones, y dejar que el Ministerio Público avance y trabaje para esclarecer esos asuntos y a las responsabilidades. Tras eso, la periodista señaló que había responsabilidades políticas que ya se deberían ir asumiendo y le preguntó si creía que la moción de censura del titular del Ministerio del Interior lograría prosperar a pesar que ahora recién se está buscando las firmas para poder ingresarla. Al respecto, apuntó que los votos los van a tener, eso no es una novedad. Ellos mismos han dicho que van a censurar a 500 ministros y se nombrarán otros 500. Volviendo a interrumpir, la periodista preguntó por los votos y expresó que todo eso pasaría mientras se debilita aún más la política de nuestro país, pero el parlamentario la cuadró y aclaró que ese es el escenario que la oposición está configurando. Sin embargo, la periodista no estuvo de acuerdo e indicó que todo eso era asusado por las acciones o inacciones de quienes representan al Ejecutivo, por lo que preguntó si creía que todo era gratuito, si creía que había un odio ideológico contra Pedro Castillo solo porque no pueden aguantar que ganara un representante de izquierda y que por eso lo odian, y si no creía que había elementos de sobra para dudar del presidente. Para el congresista oficialista, desde el principio no quisieron reconocer el triunfo electoral, se formaron comisiones para investigar un supuesto fraude, lo que descalificó a este gobierno. Nadie niega que puedan existir indicios, pero para eso estaría el Ministerio Público, por lo que debían tener mucho cuidado de no estar en el espacio de la especulación, aunque los medios de comunicación permanezcan allí. Finalmente, Quido Bellido aseguró que tienen la plena claridad de que el presidente se allanará a todas las investigaciones, pero enmarcado en la Constitución y en los procedimientos que deben cumplirse, sin que se abusen los derechos de los investigados. ¿Le llama la atención que hoy, después de 115 días, haya volteado, haya dejado de darle la espalda a los periodistas y haya respondido escuetamente, muy cortito, pero que finalmente haya hablado? Bueno, yo creo que el presidente ve por conveniente en qué momento habla o en qué momento no habla, ¿no? Es una potestad del presidente, ¿no? Sí, no, de acuerdo, nadie lo puede obligar, pero en aras de la transparencia, digo yo, de encontrar un poco de claridad en medio de tanta sombra, ¿no cree usted que debe hablar de una manera, por lo menos, más seguida y no dar estas entrevistas al señor de Canal 7, donde prácticamente no respondió nada porque tampoco se le hicieron muchas preguntas? No, las reglas de transparencia están establecidas y el gobierno tiene que cumplir el tema de la transparencia, pero el tema es su declaración, los medios de comunicación, con qué medios sí, con qué medios no, cuánto tiempo, eso es un tema facultativo del presidente, ¿no? No, sí, de acuerdo, lo digo por una cuestión de respeto a la prensa, que puede o no gustarle, como a cualquiera, pero tiene que entender que la libertad de expresión y los periodistas somos parte también del Estado de Derecho, de los cimientos que forman parte de una democracia. Dígame usted, ¿qué opina que mientras el presidente de la República va y se presenta ante el fiscal Pablo Sánchez, en paralelo su abogado solicita que se le retire de esta investigación preliminar? ¿No le parece a usted esto por lo menos incoherente? No, yo creo que las reglas que están establecidas en el país tienen que ser aplicables para todos. Y si realmente el presidente tiene que participar, la norma establece y la decisión del Ministerio Público establece, será así y considera de otra manera si hay sustento y razón para que las cosas no sean así, también yo considero que eso ya es competencia del Ministerio Público y también de su defensa de la forma como va a defender al presidente de la República. Cada ciudadano desarrolla su estrategia. Si Iugliano en algún momento te denunciaran, igual tendrías que diseñar tu defensa como corresponde y en concordancia con la normalidad que existe y está vigente en nuestro país. Claro, pero justamente no estamos hablando de un ciudadano cualquiera, estamos hablando del presidente de la República y estamos hablando de alguien que no puede ser acusado y tampoco sentenciado en funciones, ¿no? Porque así lo manda el artículo 117, artículo que en ningún momento manifiesta, dice que no se le puede investigar, razón por la cual en cumplimiento de la ley, Pablo Sánchez, en un hecho sin precedentes, dice esta vez al presidente de funciones, se le investiga. Claro, lo que queda claro, lo que queda claro hasta el momento es el presidente más investigado, es el presidente más asidiado y es el presidente que, bueno, por todo se le cuestiona, ¿no? Entonces, eso está claro para todo el país y para todos. Bueno, para todo el país, a mí no me gusta generalizar, pero para gran parte del país, por lo menos, está clarísimo que tiene mucho por responder, no deberían de andar presentando recursos de anulación. Lo digo porque personas de su círculo más cercano, entre familiares, Fray Vásquez y amigos muy cercanos, el exministro Juan Silva y Pacheco, están todos desaparecidos, fugados en la lista de los más buscados. Pero será cuestión de días, ¿no? Yo pienso que si van a tener que responder de manera presencial a la justicia o por la Policía Nacional, ya tomarán las estrategias que corresponden, porque si el día de mañana una persona decide pasar a la cadenetina o, digamos, al anonimato, no es fácil que una autoridad pueda ubicarla en cuestión de tiempo, ¿no? Sí, pero no le parece a usted por lo menos raro, sospechoso, que las personas que eventualmente podrían decir mucho sobre el presidente de la República en el marco de esta investigación preliminar desaparezcan del mapa y que Juan Silva, sobre quien pesaba una orden de detención, y ya la fiscalía había pedido videovigilancia a la policía, se vaya de este canal, en una entrevista conmigo, a su casa en Puente Piedra y después nadie lo vea salir, ¿no le parece eso más bien poco interés, poca voluntad para perseguir a una persona que tiene que responder a la justicia? Bueno, ahí, Juliana, yo creo que ahí la responsabilidad es muy precisa. ¿De quién? Personas que, bueno, en primer lugar, esa información, si ha sido a tiempo comunicado al Ministerio del Interior y en toda la Policía Nacional, entonces, ahí hay que terminar objetivamente, porque especular no conviene a nadie, al país no conviene. Ahora, yo creo que a la red nacional la gente está pendiente de este escenario y que el Ministro Silva tiene que aclarar, esclarecer. Lo más conveniente es enfrentarlo. Son, caramba, hay una transcripción de un audio, un documento formal reconocido por la Fiscalía donde se habla de los 100.000 grandes, o sea, no se trata de generar tesis o hipótesis descabelladas, se trata un poco de sentido ya común a esas alturas, porque finalmente, si no tuviesen nada que ocultar, no estarían ahora ocultos, fugados, prófugos. Lamentablemente, bueno, hay un lenguaje en el sector, digamos, de Lampa, en el sector que está acostumbrado a delinquir y hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Con quién hay que tener cuidado? ¿Con la gente de Acción Popular o con la gente del gobierno? Mira, lo que yo estoy refiriendo, vuelo, ¿sabes? Sinceramente. ¿Quién, yo? Así es. Por eso no quería venir en vivo, porque decía que está un poco malito de salud y manifiesta, Juliana es rápida, entonces mejor no voy porque me apabulla. No, 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 ¿qué me vas a apabullar? A un chubivicano jamás vas a poder apabullar. Bueno, está bien. Siga usted respondiéndome, por favor. Entonces, le decía que las personas que han declarado y que han ofrecido colaboradores, primero han sido parte de lo que ellos mismos están colaborando. Sí, claro. Entonces, imagínate que en la puerta de tu casa, Juliana, agarras al delincuente y el delincuente te dice, no, ella también es delincuente. Bueno, tendrá que probarlo, tendrá que probarlo, ¿no es cierto? Sí, pero... Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con pinzas, que avance, que trabaje el Ministerio Público y esclarece todos estos asuntos y las responsabilidades caigan quien caigan, ¿no? Pero hay responsabilidades políticas que se tienen que ir asumiendo, ¿no? ¿Cree usted que prospere la moción de censura contra el ministro del Interior, que todavía no es una realidad, se están buscando las 33 firmas que se requieren. ¿Usted cree que finalmente eso va a suceder? ¿Por lo menos se va a votar el tema de la censura? Mira, eso, los votos la van a tener, o sea, eso no es novedad para el país. Entonces, nosotros hemos dicho que censurarán 500 ministros y se nombrarán otros 500 ministros. ¿Y los votos? Ah, claro, todo esto mientras se debilita todavía más la política en nuestro país, ¿no? Bueno, en fin. Por eso es el escenario que están configurando. Sí, pero ustedes son los que justamente echan, me refiero a la gente de gobierno, pro-gobierno, como es su caso, integrante del partido de gobierno Perú Libre. Esto es asusado por las propias acciones o inacciones, muchas veces, de quienes representan al Ejecutivo. ¿O usted cree que todo es gratuito, que hay un odio ideológico contra Pedro Castillo, que no se aguanta, que haya ganado un representante de la izquierda y que por eso lo odian? ¿No cree usted que hay elementos de sobra para dudar, por lo menos, del presidente? A ver, en todo caso, Liliana, sería muy bueno poder retornar a la etapa inicial, ¿no es cierto? No querían reconocer los resultados electorales, usted mismo se sorprendía con ello. El país ha entendido que prácticamente han desconducido la votación de la gente, se han formado comisiones para poder investigar los supuestos fraudes, donde no han encontrado nada, han gastado... Sí, pero lo del fraude es un tema, digamos... Todo el escenario, ¿qué? Toda esa parafernalia que a la luz del día que vienen desarrollando, ¿qué es? O sea, eso prácticamente descalifica muchas cosas. Nadie miena que probablemente puede, presumiblemente, existir cuestiones objetivas, y parece estar en el Ministerio Público, de poder separar, ¿no es cierto?, las cuestiones... Sí, pero más allá del fraude, estamos hablando de eventos o delitos que se habrían cometido durante ya la gestión de Pedro Castillo como presidente, y sobre eso creo yo que ustedes deberían de preocuparse. Pero Juliana, ahí hay que tener mucho cuidado, o sea, nosotros no podemos ir, al menos mi persona como representante, como congresista, no puedo estar en el espacio de la especulación, aunque los medios de comunicación no hay problema. Ya pues, pero usted siempre opina sobre diferentes personajes, sobre diferentes eventos específicos, ¿podría también opinar con más claridad sobre el Presidente de la República? No, yo tengo la plena claridad del Presidente de la República, que el Presidente de la República se vaya a actuar a todas las investigaciones, pero enmarcado en la Constitución, enmarcado en los procedimientos que tienen que cumplirse, ¿no? O sea, sin que en ella se abuse y se violen los derechos de las personas que están siendo investigadas. Me queda poco tiempo, congresista, pero no quiero terminar esta entrevista sin hacerle esta consulta. ¿Qué me dice de la denuncia, que es gravísima, de su amiga María de Carmen Alba, la Presidente de la Mesa Directiva, con respecto a una serie de amenazas que han estado llegando al WhatsApp de alguno de sus familiares? Cosa que aquí condenamos, por supuesto. ¿Qué piensa usted? Bueno, mira, en primer lugar, yo en ningún momento he dicho que es mi amiga. Se abrazaban en el hemiciclo, por eso lo digo, perdóneme usted. Bueno, le reitero, a usted le molestan mucho los abrazos. ¿A mí qué? Yo, porque a usted le molestan mucho los abrazos. Al contrario, yo abrazo a mis amigos también, pero a mis amigos, usted no me diga... Entonces no es mi amiga cuando la abraza, de pronto usted te abraza a todos. Cuando es una persona pública, a las personas se te pueden acercar, te pueden saludar, te pueden dar un abrazo, no hay ningún problema. Bueno, pero eso cada quien con... Ya, ok, no es su amiga. ¿Qué opina de la denuncia que ha hecho? Bueno, hay que contrastar si realmente son hechos objetivos reales y lo que corresponda nomás. ¿Qué diplomático está usted, señor Bellido, eh? Pero si tiene que ser diplomático. ¿Cómo ha cambiado? ¿Por qué la agresión? No, 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 nada, al contrario. Yo lo esperaba a usted esta noche aquí. Entiendo que no se siente bien, que está un poco delicado. Ojalá que se mejore usted y que la próxima semana quizás nos visite. No, por supuesto, por supuesto, y con guantes de voz. No hay necesidad, no hay necesidad. Pero tampoco me voy a dejar abrazar, eh. Eso sí, desde ahorita. No, y tampoco te voy a abrazar, por favor. Está bien, como tiene que ser, guardando las formas. No, no, no. Marcamos distancia como tiene que ser. Sí, además estamos en pandemia. Gracias, gracias. Muy buenas noches. ¿Y tú qué opinas de la contundente respuesta que realizó el congresista Guido Bellido en una entrevista con la periodista Juliana Ousenfor en donde le respondió que jamás podrá apabullarlo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!